Nilo, ¿cuáles son aquellos factores o qué factores consideras que son importantes a la hora de otorgarle valor a una finca? Sea como sea, el manejo es importante. El perito, para mí, y ya son criterios muy propios, el manejo de la finca es muy importante. Porque si vos llegas y te encuentras la finca en charbalaja, totalmente, ¿verdad? Descuidada, así que la encontras totalmente planificada, con cuatro o cinco cultivos, diversificada. Y usted ve, la finca es totalmente activa. Es una finca muy deseable, ¿verdad? Entonces, el manejo también es uno de los factores que influye en el valor.